Estamos de vuelta con muchísimo más de Activando la Mañana, brindando contenido de valor, contenido realmente necesario a través de Telecentro y Telemicro Internacional. Y como lo anunciamos antes de la pausa comercial, ha tocado el turno de hablar de un tema que se hace sustancial en República Dominicana debido a acontecimientos que lamentablemente se han hecho noticia en los últimos días. Precisamente en la actualidad hay una niña que por maltrato se encuentra hospitalizada y debatiéndose entre la vida y la muerte aunado al caso de este niño de Verón, Punta Cana, un niño de 8 años que lamentablemente fue asesinado porque no hay manera de decirlo de otra, asesinado debido a múltiples maltratos que sufrió. ¿Y por parte de quién? Por parte de una tía. Para hablar de este tema que es álgido, pero que es necesario, contamos con la presencia de Edwin Ceballos, quien es encargado de gestión territorial de Conani, República Dominicana, y quien aprovecho, voy a aprovechar en nombre de todo el equipo para agradecer, Edwin, ya te ganaste mi corazón, porque nos ha traído acá lo que representa el código que ofrece el sistema para la protección de los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, que es precisamente la ley 136.03, que todo comunicador que se precie de serlo debería conocer. Bienvenido, Edwin. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad a los televidentes que estamos aquí en las órdenes, nuestra institución está presta para prestar cualquier tipo de servicio y es el garante de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Así es, y sobre todo la orientación, porque a veces entendemos como maltrato cuando ya llegan a un extremo, sin embargo, hay otras acciones que cometen con niños que también se trata de maltrato. Entonces, para orientar a la población, ¿cuándo estamos hablando de que un niño está siendo maltratado? Si bien, la ciudadanía debe conocer que para garantizar derechos fundamentales de niños y niñas y adolescentes, tenemos que regirnos por un código, nuestro código y marco regulatorio es la ley 136.03. En su artículo 14 establece claramente y brinda a la ciudadanía la oportunidad de denunciar cualquier tipo de evidencia de maltrato o de sospecha contra un niño o niña adolescente. Es importante que conozcamos de este código porque es nuestro marco regulatorio, pero permite a la ciudadanía conocer más allá, interesante que sepamos que cuando un ser humano está siendo víctima de abuso, por lo general no lo sabe. Importante también que sepamos que este código nos permite viabilizar cualquier acción para el tema de denuncias sin que el denunciante sea objeto de una persecución penal o civil. Eso es importantísimo, qué buen punto acabas de tocar Edwin, porque precisamente por ese temor, por describirlo de alguna manera, muchas personas se abstienen a efectuar la debida denuncia y tengo que ser muy pero muy vehemente en esto que voy a explicar. Como bien apunta Edwin, la ley 136.03 nos brinda el código para establecer de manera taxativa lo que son los derechos fundamentales de los niños, pero nuestra carta magna, que de allí surge todo, porque ella es realmente la que tiene la jerarquía mayor en cuanto a la norma. Allí en el artículo 56 se establece el interés superior del niño, en donde todos, óigase bien, todos los adultos tenemos responsabilidad y precisamente por ello, qué bueno Edwin, que hablas de una denuncia que puede hacerse incluso sin que se sepa quién está efectuando dicha denuncia. En torno a esto Edwin, yo quería, ya que estamos además observando los números en pantalla de la línea vida, que me dijeras en qué casos específicos una persona puede denunciar y cuándo tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho con respecto al caso lamentable, deplorable, deleznable del niño de Verón Punta Cana, pues que en manos de su tía y de su tío político, lamentablemente terminó en el estado que ya todos sabemos y más allá de eso, pues lamentablemente muere debido a todos estos atropellos, maltratos. Ahora bien, se habla mucho de la institución educativa, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad en este caso de directores, de maestros? Claro, si fuese el caso y el niño estaba asistiendo a la escuela porque eso tampoco se sabe y eso lo tiene que investigar el Ministerio Público, cuéntenos de eso. Así es, el órgano investigador, como lo apuntabas, es el Ministerio Público de Niños y Niñas Adolescentes. Entonces, obviamente la responsabilidad que existe a través de algún tipo o centro educativo, todo el tipo escolar, porque no solo los centros educativos, todo lo que tenga que ver con la educación de un niño o niña adolescente, están compelidos y obligados. Igualmente, el director de un centro educativo, si es de su conocimiento, debe de accionar porque es parte del Sistema Nacional de Protección que lo aborda un sinnúmero de instituciones que estamos prestos para proteger los niños y niñas adolescentes. Entonces, todos somos garantes y estamos obligados a denunciar cualquier tipo de abuso ante el Ministerio Público de Niños y Niñas Adolescentes, en favor de los niños y niños que tenemos, obviamente, dentro de los centros educativos, pero también que están en las comunidades. Si de alguna manera entendemos que un niño pudiese estar siendo violentado o abusado, estamos compelidos y obligados y protegidos por el Código para denunciarlo. Sí, que bueno, precisamente yo quería llegar a ese punto, el punto del entorno. Por ejemplo, vamos a hablar de los vecinos. Quizás esas personas que escuchan guerritos, entonces están, vamos a decir, obligados a llamar a ese número que están viendo en pantalla y se le protege su identidad. Ciertamente, quizás usar el término de obligado, nosotros estamos protegidos por el Código para denunciar, que es lo importante, cuando un ciudadano sabe que no va a ser perseguido por la justicia, por haber denunciado un acto en contra de un niño y niña adolescente, pues entonces eso le da mayor garantía y más facilidades para denunciar. Nosotros contamos con muchos medios para que denuncie la ciudadanía y es bueno que la ciudadanía lo sepa. Tenemos línea vida que es muy efectiva y que los ciudadanos tienen la disponibilidad de llamar, pero también tenemos el 911, que cuenta con esa facilidad. Igual, la Terico 212, que aquí lo ven en pantalla, da la facilidad de que cualquier ciudadano estableciendo que quiere ser anónima su denuncia porque lo haga ante estas autoridades para nosotros tomar cartas sobre el asunto. Y en ese mismo punto, yo también tenía la inquietud de cómo es el proceso. Por ejemplo, se reciba una llamada, una persona sospecha que un menor está siendo maltratado quizás porque escucha gritos o algo así. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Acude una unidad a investigar en la zona? ¿Cómo sería? Sí, ciertamente, recibida la denuncia, conocido el hecho, pues entonces se activa un equipo multidisciplinario de investigación a través del Ministerio Público de Niñas y Adolescentes y con el apoyo del Consejo Nacional para la Niñez. Nosotros estamos abocados y obligados a investigar la situación para determinar si el hecho realmente se está ejecutando en contra de un niño o niña adolescente. Y los procesos entonces se aperturan ante los tribunales de niños y niña adolescente por igual. Edwin, precisamente en ese tenor, hablando con respecto a la medida de coerción que se le ha dictado tanto a la tía de este menor de Verón, Punta Cana, que resultó muerto debido a los múltiples maltratos y agresiones, como a su esposo, señor apellidado Rojas. Entonces, cuánto lamento compartir apellido, que es mi orgullo, mi apellido. Ahora te pregunto algo. Muchas personas a través de las redes sociales han criticado lo que ha sido el accionar del juez en el sentido de darle 18 meses como medida de coerción, en este caso específico, la prisión preventiva. ¿Por qué lo han criticado? Porque en el común denominador de las personas se percibe que cuando hay un caso como este, en el cual estos son asesinos confesos prácticamente, pues si ya ellos admitieron los hechos, pues las personas se preguntan por qué 18 meses y por qué declaran el caso complejo, si realmente ya confesaron, deberían de una vez terminar el proceso penal, porque las personas lo perciben de esa manera. Ahora bien, tiene que ver esto precisamente con todas las investigaciones que se tienen que realizar alrededor del hecho y que involucran a todos los adultos que de alguna manera omitieron, porque hay que decir, hay delitos por acción, pero también hay delitos por omisión. ¿Cómo funcionaría? Sí, realmente es bueno que la ciudadanía conozca que la medida que toma un juez cuando aplica una de estas acciones, está buscando que se profundice. Esos 18 meses lo que le permite al Ministerio Público es robustecer el proceso investigativo y que sean juzgadas las personas que tienen que ver con el asunto. Y determinar también quizás si hay más personas que deben ser juzgadas y que deben ser condenadas, porque quizás, como mencionaba Beba hace unos segundos, pues no sabemos quiénes más también estaban involucrados. En este caso específico, Violeta, qué bueno que mencionas esto, Edwin, porque quería aprovechar también de saber cuál es tu opinión al respecto, como además vocero de Conani, porque aquí estás fungiendo, como vocero de Conani para nosotros como medio de comunicación. En el caso de la madre y el padre, según lo que dice el expediente, pues el padre tenía alrededor de dos meses sin poder ver al niño. Supuestamente solo le daba o le depositaba, le transfería una suma quincenal a su hermana, a la tía del niño. Y realmente hay que ver cómo un padre o una madre, porque también se ha hablado mucho de la madre, tenían meses sin ver cómo estaba su hijo, sin tan siquiera un fin de semana acercarse a él, preguntarle cómo estás. En este sentido, cobra más relevancia esta pregunta. Si el Ministerio Público, al realizar su exhaustiva investigación, llega a determinar que el padre y la madre tuvieron responsabilidad, ¿cuál sería el resultado de esto? De igual manera, la investigación va a permitir no solo quedarse al nivel de la madre o del padre, sino que se extiende al nivel, como decía anteriormente, hacia esos comunitarios y vecinos que estaban ahí, que conocían o de alguna manera pudiesen conocer esta situación en contra de este niño. Entonces, permite esto, profundizar las investigaciones y ver si existen de alguna manera otros culpables que puedan integrar parte de la persecución del expediente. En vista de que ha sido una noticia que realmente ha conmocionado a República Dominicana, ¿se puede pretender generar a través de las decisiones que se tomen posteriores a estos 18 meses de medida de coerción una acción ejemplarizante? Me refiero a que tal vez, para que las personas entiendan que es el deber de todos como adultos denunciar y tal vez esta investigación, que va a demorar unos 18 meses, tenga que ver con que mientras más personas puedan ser imputadas, esto va a repercutir en la sociedad para que no se atrevan a omitir información si saben de un menor maltratado. Sí, es importante que estos medios, como ustedes los ponen a la población, sepan y se hagan eco de esta situación, porque eso es lo que va a permitir conocimiento en las sociedades y empoderamiento para que puedan denunciar hechos como este, porque este no es el único. Sabemos que pueden estar existiendo algunos otros que están por ahí ocultos y que no salen a la luz pública. Felicitarle a ustedes realmente que tengan esta iniciativa para que el público común conozca de estos asuntos. Precisamente hablando de ese tema, Violeta, Edwin, hay una menor de cuatro años de edad que permanece hospitalizada, que recibió maltratos por parte de su propia madre. Tiene quemadas en la cabeza, de hecho hay parte del cabello que lamentablemente perdió debido a todos estos actos que han desencadenado el dolor en República Dominicana, el repudio absoluto. Esa niña tiene meses con ese problema y con Ani ha tenido un accionar. Yo quiero que tú me digas, Edwin, y le digas a toda nuestra teleaudiencia en qué estado se encuentra la niña, qué es lo último que se sabe de la niña. Sí, la niña como la ciudadana conoce y se puso de manifiesto, se encuentra bajo protección, actualmente se encuentra bajo protección del cuidado de salud, porque los médicos así lo observaron y lo entendieron de lugar. Por nuestra parte, pues estamos observando, mantenemos la parte social activa y la parte del seguimiento familiar para garantizar que esa niña inmediatamente sea reincorporada a un centro de protección del Conani, pues entonces podamos nosotros darle seguimiento oportuno y garantizarle una reinserción oportuna a sus familias. Muchísimas gracias, Edwin Ceballos. El agradecimiento es por parte de todo el equipo de Activando la Mañana y como bien has dicho y el propósito de este programa es dar contenido de valor, pues por favor, registren este número telefónico que ha aparecido en la pantalla durante toda la entrevista. Ahí lo tienen nuevamente en generador de caracteres, en línea de vida, grábenlo en su celular, si tienen una libretita ahí al lado, anótenlo de una vez porque es sustancial y realmente nuestro propósito como medio de comunicación es mantenerlos informados. Si ustedes como adultos ven que hay indicios de maltrato en un infante que esté en su comunidad o dentro de su familia, denúncienlo y ya saben que su identidad va a ser debidamente protegida. ¿La Violeta? Sí, es.